¡Es el héroe! ¡Batánico! Y a su lado, el campeón mundial welter de la NWA, ¡Negro! ¡4.40, casa! Como capitán de trío, el campeón mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¡Apolo Dante! En la esquina técnica aparece... ¡Silver King! Y a su lado, el campeón mundial de peso semi-completo de la NWA, Roberto Gutiérrez Frías, ¡El Dondi! Y como capitán de tercia, después de haber destronado a Blue Panther en Tijuana, se presenta y reaparece como campeón nacional de peso medio, ¡El Hijo del Santo! ¡Sos los niños! ¡Es de la tradicional arena Coliseum! Bueno, pues vamos a la batalla, en el bando de los rudos, Daniel López, ¡El Tatánico! Otro hombre también, que se la sabe de todas y todas, ¡Apolo Dante! Y el número uno, el luchador, el mejor luchador del mundo, ¡El Negro, casa! ¡Achícale, maroñas! ¡Achícale, por Dios! Bueno, pues quedó demostrada su calidad, justamente hace una semana cuando utilizó a Joker de trapeador. A Joker es novato y abusó de su sabiduría, así es que no es nada del otro mundo para mí. Bueno, ahora le va a dar a uno de experiencia al Hijo del Santo, que viene acompañado por Silver King y por Roberto Gutiérrez Frías, ¡El Dandieste! ¡Este es el Hijo del Santo! ¡Pero ya está ahí, metido en la lucha! ¡Era lo suyo! ¡A la casa del Negro, casa! Bueno, si se lo permite, el público ya, metido en esta batalla. Aquí está, ¡Apolo Dante! ¡Le dice Silver King! ¡Ven sube el cuadernatado! ¡Que sube! ¡El número uno soy yo! ¡Yo soy el campeón del mundo! ¡Yo, Rudo, soy el campeón del mundo! ¡Y cuando quieras, te doy la oportunidad! ¡Pero no te voy a demostrar ahorita nada! ¡Porque yo, yo soy el campeón! Así lo manifiesta Apolo Dantez, el Negro Cáceres con Señorío, se ríe irónicamente. Dice, para eso, para eso me gustan los técnicos de Salas González Morales. ¡Qué equivocado están, Maroñas! ¡Cuándo aquí estamos arrancando, amables amigos! Ambos de Guadalajara, Jalisco, mayor experiencia. Para Daniel López, el número uno de la República Mexicana. Ante un Roberto Gutiérrez Frías. ¡La realidad es estrella, gusano! Tú te enfrentaste a correr por el campeonato mundial que tú ostentabas. Sí, fue una lucha aquí en la arena colisó muy difícil. Fue esa ocasión un empate. Pero después a la postre en Cuernavaca, tuvimos la suerte de ganarle a uno de los grandes luchadores, como lo es Roberto Gutiérrez Frías Hernández. Mientras tanto, Leobaldo, estamos viendo buena lucha de 24 kilates. Efectivamente, lucha de calidad, doctor Alfonso Morales, entre este satánico y el dandy. Estudiándose, viéndose cuál es el talón de Aquiles. ¿Por dónde? ¿Por qué zona pueden castigarle? Y aquí lo derriba con esta japonesa. Daniel López, el satánico, llevando la mejor parte hasta lo que va de esta contienda, de esta reyerta, en la cual estos gladiadores se brindan, se estudian, se castigan, se aplican. Esta es la lucha libre profesional. Aquí viene el dandy al juego de cuerdas y después este derribe por parte del satánico. La contienda está en el centro, la balanza está equilibrada y el calor hasta su máxima temperatura, doctor Alfonso Morales. Estoy totalmente de acuerdo porque ahora sí hay un rudo que tiene, la sapiencia, Amaroñas. ¿Tienes idea de lo que es eso? Sí, sí tengo. ¿Quién es? Pero dime quién es. ¿Cuál es el rudo que está luchando? ¿Satánico, Daniel López? A eso me estoy refiriendo. Fíjate, fíjate ahora lo que son las cosas, nunca nos vamos a poner de acuerdo. 1995 es un año que Daniel no quiere recordar. Mordió el polvo en dos ocasiones con el de Monterrey, con Héctor Garza. Así que tampoco estoy de acuerdo contigo porque es una gran figura, sí, pero el 95 no lo quiere recordar. Bueno, ni nosotros, nadie queremos recordar el 95. Pero ahora ahí la furia, la furia de Daniel. Empezando la batalla a ras de lona, llaves contra llaves. Es el accionar de estos hombres, ir debilitando al rival. Pero poco a poco, mucha mesura, tranquilidad, calma. Viene nada más ahí doblegando, apretando el satánico. Cambia la posición el dandy también con mucha categoría y con mucha clase. Bueno, pero lo estudia, se mueve. Esto es moverse en el cuadrilátero. Nunca ir de frente, nunca entregársele al rival. Ahí bajitos, bajitos los dos. Viene la palanca ahí, torsiona el brazo, lo derriba. Sabe que eso es lo que le conviene al satánico. También si deja mucho, si le da mucho espacio al dandy, va a encontrar problemas. Aquí metiendo el codo, así, jalando, empujando. Quiere hacer un hoyo, como si fuera ingeniero topógrafo. Mira nada más, ahora lo voltea. Esa es la posición. Le va a colocar la espalda. No, muy temprano el güero Rangel. Cerca de la acción, me fascina el güero Rangelio, Barbo. Efectivamente, ahí está nuevamente con el conteo. Uno, dos, y vuelve a quedar en suspenso. El dandy y el satánico. En un vaivén constante. En un oleaje. En un ir y venir constante. Ambos se conocen a la perfección. Ambos saben cuáles son sus puntos débiles. Así que de esta contienda puede salir cualquier sorpresa. Es una lucha de probóstico reservado. Aquí vienen con estas evoluciones. Vean la manera como el dandy se quita. Esa presa de muñeca con calidad, con atingencia. Con esa generosidad que solo los grandes luchadores saben profesar. Saben efectuar. Y ahora viene Apolo Dantes. Uno de los rudos más grandes de la baraja luchística. Dando este codazo a Silver King. Lo supera en estatura, pero no en tonelaje. Gusano de cera. Estamos observando a Apolo Dantes. Este luchador se ha crecido. Ya que es el campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ahí en su accionar sabe ejecutar perfectamente los movimientos. Pero ahí está Silver King con estos patazos sensacionales de canguro. Andrés Maroña. No es para tanto. Bueno, vámonos. Apolo Dantes es el campeón. Esquivándolo, pasándolo. Pero nuevamente lo vuelve a cazar. Y se lo lleva con esa quebradora. Para que se la prenda. Bueno, pues dos movimientos. Dando en el blanco. Y ni hablar. Bueno, pues ahora le tocó la mejor parte para el técnico. Apolo Dantes abandonó el cuadrilátero. Se vuelven a encontrar. Y le dicen, no, como que no. Eres de mi estatura, le dice Silver King. Y Apolo Dantes toma las cosas con filosofía. Diciéndole, no, 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 voy a esperar. Un mejor momento. Y lo que el público, lo que el público quería ver. Hijo del Santo, Negro Casas. Vámonos. El mejor luchador del mundo se va a enfrentar al más popular. Vaya reto. Vaya duelo. ¿Dónde va a terminar esto? Se escucha el grito de Santo, Santo, Santo. Y también de Negro, Negro, Negro. Santo, número uno. El mejor, 100%. Pero no, no espera el Negro Casas. Es proyectado, queda bien parado. El hijo del Santo va a las cuerdas. Ahora este lance que tiene tan hecho. Las tijeras. Vaya evoluciones. Y nuevamente lo vuelve a girar. No pudo ahora el Negro Casas. Clara demostración. Dos movimientos. Y lo puso a temblar, doctor. ¿A quién le vas, Maruñas? Yo reconozco. ¿A quién le vas, por Dios? Reconozco, reconozco. Cuando hay clase. Mientras tanto, vámonos con este que es en el mascarado de plata el Santo. Y va al reposo del Guerrero. Vámonos, amables amigos. Que entra Don. Hoy, hasta Matracas hay. Mientras tanto, una pasada de frente. Sobre este Roberto Gutiérrez Frías, el dandy. Lo proyecta de esta manera. Cuántas noches gloriosas no ha tenido aquí. Roberto. El satánico extraordinario ante el genecillo azul Ismar. En la plataforma. Recuerdas a este satánico. Y con Pirata Morgan, gusano. Sí, también recordamos que en esa trinca de los infernales estaba Super Masacre. ¿Te acuerdas, doctor? Radamés Cocó. El instructor de fútbol de Maroña. Bueno, pues, siguen las acciones. Sigan las acciones de esta primera caída. Nuevamente el Hijo del Santo. Pero ahora sale en su auxilio. Daniel López, el satánico. Ya no le dejó espacio al Hijo del Santo. Vea usted cómo se proyecta. Las equivocaciones. El satánico con ese coraje. Y además, con el tino. Con el tino de hacer ver mal a los técnicos. Era lo que hacía falta. Ese chispazo. Ya que el negro Casas. ¡Échale! Pues siempre luciendo, siempre luciendo. Pero ahora con mucha velocidad del Hijo del Santo. Nuevamente va lo en cara el satánico. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque puede ser el fin en esta primera caída. Aquí está el vuelo del Hijo del Santo, Leonardo. Aquí es una plancha sensacional por parte del Hijo del Santo. Sobre el negro 440 Casas. Sin embargo, los rudos, los despiadados, logran salirse con la suya. Ahí están en el cuadrilátero. Refunfuñando. Envistiendo a sus rivales. Como en esta ocasión. Haciendo chocar a Silver King y al Dandy. Después le clava las patadas. El negro 440 Casas. Un crotch por parte de Apolo Dantes. Y allá está el satánico realizando esta Gory Special. Bueno pues, mucho ruido. Pocas nueces para los técnicos. Ha terminado esta primera caída. En favor del bando de los rudos. Cambió el satánico materialmente esta primera caída. ¡Vaya! Bueno pues el Santo se vio en plan grande. Pero no pudo concretar, doctor. ¡Qué tristeza! Una golondrina no hace verano. ¡Vámonos con el análisis del ojo de Gusano de Seda! Precioso movimiento por parte de Apolo Dantes. Un cataguruma. Y ahí el satánico levanta en una quebradora en todo lo alto. Al Dandy a Roberto Gutiérrez Frías. Lascimándole la espalda baja. Y así los rudos se están llevando esta primera caída. Leobardo Magadán. Efectivamente. Nos vamos a la segunda caída. De esta lucha sin cuartel. Ahí está Silver King. Tres contra uno. Triple estaca. Que le clavan los rudos. Y el Santo en el momento en que quería entrar. No le permiten el acceso. Cuando estamos oyendo el silbatazo. Que da el inicio. O que marca el inicio. De esta segunda caída. El Hijo del Santo tratando de sacar a su compañero. Apolo Dantes no se lo permite. El negro 4.40 casas. Increpando al público. Un trabajo de equipo. Un trabajo de sincronización por parte de los rudos. Y vean este golpe tremendo contra el esquinero Maruña. Y definitivamente Leobardo. Bueno pues no pierden el ritmo. El satánico que ha estado muy atinado. Ahora al igual el negro casas. Y qué decir de Apolo Dantes. Que también ha castigado al Hijo del Santo. De seguir así no van a tener problemas. Pero cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. Porque los técnicos en cualquier momento. Saben darle un giro. Ahí Apolo Dantes no se tiene que confiar. Satánico sigue castigando a Roberto Gutiérrez Rías. Crea usted que esta batalla está intensa. Justamente como nos la imaginábamos. Antes de venir aquí para la arena Coliseo. Ya estábamos paladeando. Lo que iba a ser esa batalla. Ya dónde. Dónde va a acabar esa rivalidad. Que ya se trae desde el toreo. El negro casa y el Hijo del Santo. Es muy añeja. Pero con todo cuando se encuentran. Hasta con la cubeta doctor. ¿En qué va a acabar? ¿En qué van a retirar al negro casa? Fíjate que no. Fíjate que no. No te apasiones Maroña. No. No me apasionó. Sé objetivo. ¿Estás de acuerdo que es el mejor luchador del mundo? Estás pero como loco. No. Dime. Uno mejor que él. Uno. Jogan. Sergio Emilio. El Santo. No. 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 No doctor. No. No. Con todo respeto. No. No. ¡Pánico! Bueno me mataste. Qué rudo. No. Pero no hay otro. No hay otro mejor. No. Mira nada más. Siguen. Siguen los problemas para el bando de los técnicos. Leobardo. No te apasiones Maroñas por el simple hecho que te dice mi amigo Maroñas. No te apasione. No. No. No es por eso Leobardo. Perdón. Pero sigue. Mira cómo están castigando al Santo. Hay un castigo tremendo. Hay que recordar que este Santo. El hombre que está siendo castigado por los tres rudos. Está estrenando el campeonato nacional medio. Aquí viene el satánico con esa bravura. Con esa enjundia. Castigando con todo tipo de golpes. Pero entra el dandy. Está entrando el dandy. La situación se equilibra. La balanza está en el centro. Aquí viene Silver King con todo. Con toda su fortaleza. Con toda su fuerza. El Santo con el pundonor. Con el corazón. La gente a todo lo que da Maroñas. Bueno, ahora cuidado. Ahora cuidado. Ahora se tiene que cuidar el Negro Casas. Jalando aire. Tanto por la nariz como por la boca. Ya lo va a aprovechar. El Hijo del Santo. Lo está llevando poco a poco. ¿Qué va a intentar? Aquí tiene variantes. Puede hacer un córner suple. Lo puede bajar. Tiene muchas cosas que hacer. Pero también la viveza del Negro Casas. Ya le tiró dos cabezazos. Ah. Así lo está bajando. ¿Cuál córner suple? No pudo. ¡Ay! ¡Ay! Se está cayendo. Se está cayendo. ¿Qué forma de bajar del Negro Casas? Ni hablar no pudo. Pero le intentó. La intentó ahora las patadas. Se animó. Se animó a esta segunda caída. Decía que se... ¡Ay! ¡Ay! Mira qué patadas. Los tienen que descalificar, doctor. No, hombre. Fue a traición. Eso no es de descalificación, Maroña. Sí, cómo no. No fue lo suficientemente alevosa. Sí, hubo premeditación, alevosía y ventaja. Eso no está tipificado, Maroña. Lo que pasa es que él estaba en el cuadrilá. Él tenía toda la visión. No quieras dar tu versión, Maroña. El Negro Casas no tenía... Estás equivocado, Maroña. No, hombre. Para nada. No, no, no. En plan grande el Negro Casas todavía le da el espacio como un caballero. No. No, yo no estoy de acuerdo. No quieras distorsionar las cosas, Maroña. No, tienen que descalificar. Pero ya se tardó. Ya, mira. Ahora, cuidado, cuidado porque puede terminar. Ay, ay. Se alcanzó a mover, Leonardo. Se alcanzó a mover. El suspenso vuelve a reinar en este cuadrilátero. Finalmente el Dandy sale con inteligencia. Y entra este que es el Negro 440 Casas. Enfrentando al Hijo del Santo. Viéndose como verdaderos gallos de pelea. Y aquí se lo lleva rápidamente a la esquina de los rudos para propinarle tremenda pamba. Con todo. Con codazos, con golpes, puño cerrado. En fin. Una gama versátil de golpes que están imprimiendo estos rudos. Silver King también sale del cuadrilátero. Al turno el Dandy. Enfrente del satánico. Le aplica unas patadas ahí a la zona del cerebelo. Y después este movimiento. Bello por parte del Dandy. Y aplicándolo limpiamente. Como limpia esta patada, Maruña. Sí, definitivamente. Este ya es el regreso de los técnicos, doctor. Aquí tiene los tres. Cuando Silver King se está llevando. A este que es Apolo Dentes. Vámonos al relevo para que aparezca Salto. El enmascarado de plata segadora. Espectacular. Ahí aparece este hombre que en la división de los pesos completos. Ha sido una de las grandes figuras. Reguilete lo lleva con la casita. Se acabó. Se acabó. Se acabó la batalla. Gana el negro Casas. Lo pulmina. Lo pulmina. Lo pulmina. Lo pulmina. Qué forma de llevarlo. Y arrancar la rendición. De tal suerte está terminando la batalla. Y la lucha. Ahí el hijo del santo no tiene nada que decir. En dos al hilo. Termina la batalla. En plan grande. El negro Casas. Se deja ver. Se deja sentir. Hoy por hoy el mejor luchador del mundo. Qué forma de arrancarle la rendición. Vamos a vivirlo nuevamente, Javier. Son escenas en que el negro 440 aprovecha para llevarlo en un paquete total. Engancha perfectamente al hijo del santo. Le pone la espalda plana. Pero vean ustedes el movimiento del hombro izquierdo. Está levantado. Y el referee Pompín no estaba viendo. Por eso contó las tres. Y le están dando la victoria al negro en dos consecutivas. Una pregunta, Javier. Para ti eran espaldas planas del hijo del santo. No era espalda plana. Le hacía falta poner los dos hombros. El hombro izquierdo del hijo del santo. Vean ustedes el hombro izquierdo del hijo del santo. Ahí está levantando el negro 440. El referee está contando. Solamente hay un hombro en contacto con el ring. Y desde este ángulo, esta preciosa toma que nos manda nuestro productor. Por eso se percata a la perfección. El güero Rangel pues avala lo que hace su pareja que es el referee Pompín. Y en dos caídas se están llevando esta victoria los rubros. Fíjate, ha terminado esta batalla. Me tiene sin cuidado el punto de vista. Lo fulminó. Lo fulminó, Leogardo. ¿Para ti qué fue? La verdad es que yo coincido con el gusano de seda. No hubo espaldas planas. El apunte técnico, la verdad, lo dice todo. El santo no estaba posándose con espaldas planas ahí en el enlonado. Y esta repetición habla más que mil palabras. Fíjate, Leogardo. El referee no estaba de frente. Exacto. El que tenía que contar era el güero Rangel. Exactamente. Pero él le dijo que contara. No tenía el ángulo, estoy de acuerdo. Pero el negro Casas, pues no es culpable, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no. Y nosotros con esta postal les recordamos que por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!